Si tu encanto estuviera por acá, si pudieras escuchar una vez, que volé, que estudié, maduré y amé, que en un río escuchó mi canción, una sierra me dio su historia. Aunque voy media vida sin vos, no estoy solo, no estoy solo. Aunque voy media vida sin vos, no estoy solo, no estoy solo. Si tuvimos nuestro tiempo de jugar, si aprendimos a vivir sin copiar, a inventar, a tocar, a correr, a querer, una plaza nos vio pelotear, una plaza guardó tu historia. Aunque voy media vida sin vos, no estoy solo, no estoy solo. Aunque voy media vida sin vos, no estoy solo, no estoy solo. Aunque voy media vida sin vos, no estoy solo.